Sí, sí, ya estamos. Bueno, Lita, bien amada Lita, sosteniendo las más altas vibraciones en nuestra divina presencia, es que nos apersonamos aquí también en este Día de Encuentros de Alquimistas. Están sucediendo en el mundo y en toda la externalidad cosas muy, muy complejas, muy delicadas y que también lo que conversábamos un poco previamente a entrar acá, que vamos a hacer un live también excepcionalmente breve, porque la verdad es que sentimos que es tiempo de observancia, de reflexión, de silencio, de no apresurar juicios, de no sacar conclusiones, de no revolcarnos también en las primeras apariencias de las externalidades que suceden y conservar una conexión pero exhaustiva y poner mucha voluntad en no perder ni un segundo de conexión con la divina presencia, porque la cosa está movida, muy movida a todo nivel. Es verdad, gracias por tus palabras Pancho, porque yo no habría sabido mucha idea cómo empezar, porque frente a lo que estamos viviendo como humanidad, no quiero hablar de países, ni de gobiernos, ni de personas, estamos hablando de la humanidad, frente a lo que estamos pasando como humanidad, a mí lo único que me pasa con fuerza es volver a recordar al insistentemente bien amado Maestro Sanger Mayne, insistentemente bien amado, porque en todo su discurso nos hace poner el foco que no confiemos en las apariencias y que si la apariencia arrecia no le demos poder. Entonces a mí me urge hoy día, y esto lo hablamos ya con Pancho, solamente hacer un llamado muy serio a mantener nuestra atención en nuestra divina presencia, en la luz, porque nos están bombardeando de información muy dañina, muy dañina. Las imágenes que están circulando, la energía que está circulando, esto es el 11-11, o sea, ¿qué estamos hablando? Estamos repitiendo una experiencia humanitaria idéntica. Ahora, esto es idéntico en términos energéticos a lo que nos pasó ese día cuando nos enteramos de la caída de las torres, esto es idéntico, yo estoy viendo que se está transformando en lo mismo en cuanto a energía planetaria, me refiero a eso, nadie puede hablar de otra cosa, los noticieros, todo está enfocado a esto, entonces aquí nosotros somos un grupo, una pequeña y enorme a la vez masa crítica de personas que podemos hacer un cambio. Es lo que yo creo. Sí, y también muy importante tener presente que el objetivo siempre de todo esto es sacar nuestra atención de nuestra paz interior, de nuestra calma, es bombardearnos para que en el fondo piquemos de alguna manera con juicios, porque esto tiene objetivos muy claros, que entremos en emociones de baja vibración, que hagamos juicios, que nos dividamos, que tengamos miedo, que entremos en todo lo que ya sabemos que tiene el juego del lado oscuro de la fuerza como recursos y herramientas, aunque sean estertorias a esta altura, pero sigue echándole mano a lo que les queda, para poder sembrar el miedo, la división, dividirnos, sobre todo el odio, en este momento el odio, división, miedo, y tomar partido, y en el fondo hacer juicios, y generar odio, miedo y división. Odio, miedo y división son las herramientas que... Es el objetivo. El objetivo y que ha sido el objetivo desde que el hilo es negro. Entonces, va tomando distintos escenarios para poder ir generando esto, y esta vez, bueno, es todo lo que está sucediendo, entonces, muy importante lo que tú dices, Lita, como alquimista, nuestra misión es sostener la atención en la luz, en el amor incondicional, en nuestra divina presencia, y, bueno, no distraernos, no distraernos, no distraernos, no distraernos, porque ahí nos agarra el huracán. Esto es el momento de la gran victoria. Estos son los momentos para conseguir una victoria, o para irse a perder en la profundidad de las tinieblas personales. Estos momentos son tanto, tanto plomo, tantas toneladas de plomo, que estamos recibiendo gratis, gratis, porque esta perversión que está ocurriendo en algunos lugares, de esta nos damos cuenta, o nos han hecho dar cuenta, hay muchas más, podríamos decir que no tiene que ver con nosotros, pero sí tiene que ver. ¿Por qué tiene que ver? Porque nosotros aquí los alquimistas tenemos el poder, tenemos el absoluto poder de la luz. Entonces, no usar ahora el poder, me parece que es la oportunidad para usar nuestro poder, para que hagan la activación de Instagram que dejé la otra vez, el lunes, repitan ese ejercicio. Hagámoslo multidimensionalmente. Decretemos por la paz. Decretemos la paz. Decretemos que salga la verdad. Nosotros no sabemos lo que está pasando. En ninguna parte del mundo nos cuentan las noticias cosas. Que salga la verdad. Siempre la verdad nos va a hacer libres. Y la verdad nos trae paz y nos trae calma. No podemos entrar en la polarización. No podemos entrar en los juicios. No podemos entrar en los partidos de... No. No podemos entrar en los malos. Bueno, claro, es un momento de, en el fondo, de gran maestría, y como tú dices, de mucho plomo para transmutar. Porque además, por lo menos yo, y lo conversábamos recién también, nos damos cuenta como esto tiene, claro, planos mundiales, planetarios, en esa escala de noticias y de todo eso, pero también cotidianamente se moviliza la misma energía, que también está buscando todo el rato descentrarnos y sacarnos de ahí. Entonces, es como... Es tan evidente que... Es tan burdo. Es tan burdo. Es muy evidente. Cuando uno lo puede ver, es muy evidente. Porque empieza a... Muy domésticamente, muy cercanamente, a ver, a ver muchas cosas que uno dice... Bueno, pero esto es como... Claro, es como al borde incluso de... Al borde como de lo ridículo, como de... De lo burdo máximo. Sí, como de... Claro, de lo burdo, pero... Pero porque lo vemos, ¿ah? Pero si realmente fuéramos un poco más prisioneros de esta tercera dimensión material, sería también muy fácil estar muy agobiados, muy sobrepasados, con una sensación, claro, de mucho agobio. Y ahí es donde empieza el trabajito. Ahí es donde empieza... Ahí caemos, en el campo emocional. En el campo emocional caemos como... Y entramos al samsara, caemos al samsara, pero... Como mosca, como bolilla, como bolilla la ampolleta. Tal cual. Es necesario instalarnos en la compasión. La compasión sería el sentimiento que nos tiene que gobernar. La compasión profunda por todas las almas de sacrificio que están partiendo de forma horrorosa. No nos fijemos en lo humano. Vamos a esa compasión. Vamos a esa llama violeta, pero con furia. Hay ese concepto... Este es el momento de la furia. Porque tiene que ser con nuestro poder. Nuestro poder. Somos muchos los alquimistas. Somos muchos los estudiantes de la llama que conocemos el poder de la llama violeta. Y este es el momento de usar eso. Por favor, el foco. Por favor, que no se vaya para acá ni se vaya para allá. No puede ser eso. Compasión a las víctimas y compasión a los victimarios. También, les advierto que no se les viene. Sí, a todos los inocentes, todos los inocentes que les toca estar cerca de ese conflicto. Pero también en las enseñanzas de Saint Germain, el único conflicto real del cual tenemos que hacernos responsables y transmutar es el conflicto que se nos genera internamente. Ese es el que tenemos que no permitir nunca. Cuando se nos genera un conflicto interno, nuestra primera responsabilidad alquimista es transmutarlo de manera inmediata porque así es como colaboramos en el fondo con una energía y una alta vibración al universo. Si nos conflictuamos nosotros por la razón que sea, estamos cayendo en el fondo y haciéndole el juego al lado oscuro de la fuerza. Y por lo tanto también a nuestra polaridad. Y ahí empezamos en el descenso. Ese es un loop de nunca acabar. Es un loop de nunca acabar. Y lo ganado se puede perder. Lo ganado se puede perder en un momento como este. Y eso, ¿no? Bueno, solo eso teníamos que decirles y recomendarles. No hay más nada que hablar. No hay más nada que analizar. No hay más nada que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que podemos hacer. Y esto es lo que vamos a hacer. Así lo hemos decidido nosotros. Así lo hemos decidido todas las personas que estamos sintonizando con el nuevo mundo que no nos quieren dejar ver. Sí. Así es que la noticia linda, la única noticia linda de hoy es que vamos a estar con Pancho en el en el Instituto Cultural de las Condes creo que vamos a estar hablando de cosas que yo no he hablado sobre María Magdalena presentando el libro, firmando el libro este viernes a las 8 de la noche ahí en el Centro Cultural de las Condes. ¿Ya? Igual les voy a dejar les voy a dejar la información en Instagram porque la cabecita a mí hoy día no está muy pero creo que es ahí, ¿no, Pancho? Sí, Centro Cultural de las Condes. De las Condes, listo. Ahí nos vamos a encontrar, nos vamos a abrazar y vamos a celebrar que está todo mejor decretado. Darle fuerza a todo lo que traiga amor, armonía y paz. Yo también puedo contar para contar cosas lindas que estuve el fin de semana en Victoria, Lita, haciendo el taller de infancia. 26 personas. Estuvo un gran Dios. Tan, tan bonito, tan bonito trabajo, tan bonito lo que se produce en las personas. Pura luz. Solo tengo gratitud por este regalo de poder estar haciendo estos talleres. Así que de eso tenemos que nutrirnos. Ahí tenemos que seguir. Ese es el nuevo mundo. Ese es el nuevo mundo. El mundo de la sanación. El mundo del amor. El mundo de nuestros recursos a disposición de los demás. Eso es lo que está instalándose. No es verdad que... Lo otro es viejo. Lo otro es lo más viejo que hay. Esto es lo más viejo. Estamos viendo una escena del... No sé, medieval. ¿No? Como eran las guerras medievales. Llenas de odio, llenas de limitación, llenas de ignorancia. Y encontrar comunidades, pequeñas, medianas o grandes tribus donde también haya conciencia. Es donde haya también... Porque, mira, no sé por qué en estos días... Bueno, obviamente que sé por qué. Porque es un mensaje que tengo que tener fresco y permanente. Porque eso atrás he tenido muy presente nuestra conversación con Adolfo Reutmann de la evidencia científica que hay de que Jesús desde el primer día hizo comunidad hizo comunidad con hombres y mujeres. Y no iglesia. No iglesia. Comunidad con hombres y mujeres. Y yo creo que ahí hay una señal poderosa de cómo se enfrentan también estos tiempos en comunidad, en diversidad, acompañar... Estos tiempos también hay un trabajo personal indiscutible, pero también es en comunidad. Es en comunidad. Hay que buscar esos espacios también. Hay que estar alerta a encontrar esos espacios. Sí. Receptivos. Receptivos. Imagínate la cantidad de personas ahí que decían el fin de semana decían cosas tan bonitas. Decían es que esto es la esencia. Decían sentir que estoy rodeado de humanidad donde puedo mirar a las personas a los ojos, abrir mi corazón y sentir confianza, sentirme acogida, sentirme acompañada. O sea, puro, puro amor. Felicitaciones por ese nuevo taller, Pancho. Me encanta que estás tan activo en tu nuevo, en tu nueva labor de acompañarte. Muy, muy agradecido y muy feliz. Muy feliz. Me hace muy, muy feliz estar en este, en este camino de la, de las, de los trabajos psicoespirituales. Maravilloso, me encanta. Eso es lo que vale, eso es el foco, ahí tenemos que estar buscando la luz, buscando lo bello y trabajando para la luz. Así es que, amigos y amigas, estamos muy contentos de haber podido estar un ratito con ustedes, pero no va para más esto. céntrense en la compasión, en el amor, en la meditación, en la activación, en la llama violeta, que es todo lo que vamos a hacer y eso es mucho. Besos, abrazos. Besos a todos y a todas. Fraternos a todas y a todos. Y hasta el viernes. Hasta el viernes, que nos veremos allá, nos abrazaremos. Chao, chao.